Partíamos Tele13 con la delicada situación entre Estados Unidos e Irán. Bueno, hace pocos minutos un nuevo ataque aéreo estadounidense con drones tuvo como blanco en Bagdad a un comandante de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares iraquíes que tiene vínculos con Irán. Según señaló el medio estadounidense Newsweek, en el ataque murieron al menos seis personas. Recordemos que durante esta jornada el poderoso general iraní Qasem Soleimani murió en un bombardeo estadounidense de similares características.